En una noche de soledad y recuerdos, Patricia Guano Luisa decidió escribir una corta historia de su hijo, Patricio Chávez, quien era estudiante de Ingeniería Civil y el 16 de abril del 2016 se encontraba realizando actividades sociales para la Iglesia Santa Marianita, donde murió cuando parte del techo colapsó. Según los relatos que he escuchado, los que me han comentado, estaba prácticamente fuera de la Iglesia, pero al ver que sus amigos y su novia estaban adentro, él se regresa y ahí es donde ocurre su trágica muerte. Puse el ángel de la capilla Santa Marianita, porque yo creo que en esta vida muy pocos seres humanos somos capaces de dar la vida por otros. Cecilia Fernández es una creyente. Ella también decidió escribir su experiencia en el libro. De transmitir mis sentimientos, mucho dolor por las demás personas que murieron y cómo quedó nuestro Tarki me llevó a escribir esto. Y después que pasó todo esto, salí de mi casa, que es lo que cuento en el libro, y encontré a un hombrecito que salió de la noche, de la nada, y yo le pedí una vela y regresé a mi casa. Esa velita me alumbró la casa como que tenía todas las luces prendidas. El dolor y la esperanza que trajo la tragedia está plasmada en este libro, manifiesta el escritor Santos Miranda Rojas. 96 historias puntuales, pero este libro realmente encierra 250.000 historias, porque cada persona tuvo la suya, definitivamente. El primer tiraje del libro Memorias del 16A es de mil ejemplares y actualmente se está evaluando si se puede comercializar, indicó Gemma Arteaga, directora de comunicación del municipio. Con la finalidad de recaudar fondos para fines sociales, pero es algo que todavía estamos evaluando. La posibilidad también de hacerlo, el libro digital, para que personas, bueno, del extranjero también tuvieran la oportunidad de leerlo. Juliana Marcillo fue la que se cargó de la edición, del tema de ortografía y de recopilar las historias, leerlas cada una y, bueno, pues almarlas. El libro Memorias del 16A lleva el sello del municipio de Manta y las historias serán parte del patrimonio de la ciudad.